Ahí estamos. Yanka, Julia, así es. Ya estamos acá con el profe Juan Lubera. ¿Escuchan bien? Estamos con el profe Juan Lubera, técnico de la Universidad San Martín. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a Gol Perú. Muy buenas tardes. Me imagino obviamente fastidiado porque era un partido por cómo se dio que cuando menos se hubiesen podido retirar con un punto, ¿no? Bueno, el fútbol tiene estas cosas, más en un proceso como el que estamos nosotros, de construcción de equipo. Hicimos un gasto muy grande el primer tiempo donde pudimos haber marcado un gol más. La segunda etapa se dio de intercambio de ataques por ataque. Por momento, en la segunda etapa el rival fue superior. Por ahí, en la captación de rebote y en ciertas acciones, pero igual nunca inquietó con un peligro máximo. Si bien demostramos muy bueno nuestro juego en el primer tiempo, con buena posesión, con llegada por los costados, y por ahí en una jugada, yo diría, desacertada, justo Grau encuentra el empate. A lo mejor era diferente el partido por ahí. Pero bueno, en el desarrollo general, para mi criterio, lo mínimo era un empate. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Estamos a tener mesura, hay que tener prudencia, tranquilidad, ir partido a partido. Lo veo crecer al equipo en cada juego, en cada entrenamiento. Así que hay que tener paciencia y tranquilidad, que ya vamos a encontrar el camino. Si bien el partido pasado con Ayacucho, hasta el segundo gol, hicimos un buen partido, después del segundo gol nos caímos. Pero en este partido realmente, por momento, vimos lo que nosotros buscamos hacer. Ahora, tiene que ver lo que usted marcaba, el tema de que el equipo funcione hasta ahora al menos mejor en el primer tiempo que en el segundo. Lo vimos incluso con la U. Pusieron en aprietos a la U hasta antes de que Universitario marque el primer gol. Digo, ¿tiene que ver eso con el poco trabajo que tuvieron de pretemporada, con que tuvieron prácticamente que correr para que el equipo pueda estar apto, disponible, cuando les programaron el primer juego de la temporada? No, yo creo que hoy ya, de más está sabido, nosotros hasta fines de marzo no vamos contra una apuesta a punto, porque también tenemos que convivir en cada semana larga con algunos dobles turnos para no seguir condicionándolos físicamente, sino más tácticamente. Ahora sí que en el poco tiempo que tenemos, el desarrollo del equipo es bueno. Por ahí de 12 puntos hemos conseguido 3. En lo que es puntaje es poco, pero bueno, hoy lo que encuentro en realidad es un crecimiento en el juego colectivo del equipo. Obviamente que por momentos fuimos superados, por momentos superamos al rival. En línea general lo mínimo era un empate, hablando con justeza. Pero este deporte es así, justo le tocó a Gonza, que hizo un gran partido, no poder marcar el segundo gol en el último penal. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, creo que tenemos que aprender, tenemos muchos jóvenes que están terminando su proceso de maduración y lo hacen en primera. Entendemos bien de qué se trata el proyecto del club, sabemos en el momento que tomamos el equipo que esto iba a suceder. Y en las situaciones límite creo que se dan los crecimientos. Por ende, tenemos que tener paciencia y tranquilidad y prepararnos bien, descansar bien y prepararnos bien para lo que va a ser un duro desafío consuliana de visitante. Cortita, nada más nos quedamos algo preocupados por Ampuero. ¿Está bien? Está variado, ahora está junto al área médica, es una contunción muy fuerte, tuvo corte, por eso enseguida priorizamos la salud del futbolista, generamos el cambio. Lo mismo Axel Campos, que en la jugada del penal tiene una contunción muy fuerte en el riñón, los dos están con asistencia médica ahora, pero gracias a ellos se van a componer bien y esperemos que estén bien para el próximo partido y lo más importante, la salud. Un abrazo para ambos y pronta recuperación, profe. Que estén muy bien, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. La palabra del profesor Juan Lubera, y fue el último, en realidad, el último integrante del comando técnico de la San Martín.